que decía, se llenaba la boca diciendo a Ana Cotilla y aparte de decirle todo el insulto que le dijo que yo no creo yo, a ver vamos, tengo que juntar yo muchos vídeos míos para decirle a una persona o a una mujer el insulto que le dijo en el momento a ella ¿eh? que no cree él que haya insultado tanto como yo a Ana Cotilla, vamos, parece que le dije a Ana Cotilla, lo único que dije es que dabasco lo que dijo y no me acuerdo lo que le dije, payasa o alguna cosa de esas le diría pero claro, como ella no te insultó, ella solamente te tachó de interesado y de hijo de la que ella no me ha insultado, tengo aquí una carpeta de ella Pero escúchame, pero vamos a ver, si ella es la que empieza tocando los cojones, tú pones un tuit diciendo que yo soy un interesado y yo no te puedo responder Pero aparte, tú sabes, la barbaridad que ha dicho esa tía de mí durante un año o dos, no, tres lo que lleva lo del tema de Antonio David Aparte, el comentario que estaba haciendo ya en el vídeo del Frank, ¿no? Claro, también, que me había salido rentable el viaje a Tailandia, pero aparte que tampoco le dije nada del otro mundo, Elena, que están como ah, ah, ah Ellos dicen de todo por la boca y lo de Loli poco nos dijo y Tania poco nos dijo Exactamente Cuando tú a una persona la llevas al límite es que claro, cuando lleváis a una persona al límite siempre están igual, Javi siempre, siempre Había cambiado, digo, coño, con dos cojones y tú eres el que le estás tirando me estás diciendo primero que estás mintiendo porque yo nunca he dicho que le vaya a pegar a Pitufa ni a Pitufa ni a nadie ni, vamos, ni le he puesto un dedo nunca encima a nadie Yo no he dicho que le vaya a pegar a nadie nunca No, tú no dijiste que le fueses a pegar a Pitufa dijiste que se lo merecía y que que nada, que era lo que ella según su comportamiento, según tú era la única manera que tenía de aprender Claro ¿A quién le vas a pegar a tú? Esa otra cosa ¿A quién le vas a pegar a nadie? Pero que tú le vayas a pegar a nadie pingao, estás tú para pegarle a nadie ¿Sabes a quién le vas a pegar? ¿Todavía vamos a tenerte miedo? ¿No sabemos nosotros que tú no le vas a pegar a nadie? Crocones también Me estás llamando maltratado y dando a entender a todo el mundo que soy un maltratador, dejador de mujeres Hombre, es un poco a veces Hombre, a ver Un poco, ¿eh? Un poco tal vez Yo no lo he dicho, pero bueno Yo le digo a ti que yo a mi hijo lo castigo una hora en el cuarto cuando nace lo de ver y él a mí me dice pues yo le doy una paliza pues tú mismo, ¿verdad? A ver, claro Cuando uno educa como quiere, ¿no? Y tú, tu manera de educar a las personas que hacían esos memes era darle dos puñetazos hasta que sangrara Eso lo dijiste tú, no nosotros Ahora vengo Y tú estás poniendo a mi hijo que se va a tener que quitar la ropa del charco que le ha hecho la ha dejado chorrandico, insulto Le dijo de todo De todo, no le dije Es que ni siquiera es verdad esto O sea, no sé No le dijiste ni siquiera Tampoco le dije la gran cosa, ¿eh? O sea, es como que no está ni No sería muy fuerte porque ni siquiera me acuerdo Yo el otro día le dije que sí quería en el mío le dije yo el otro día que sí quería que la consideráramos mala o bilipollas Porque el otro día Habla así de una chiquilla que ya ha dado su hermano el testimonio de cómo lo están pasando y todavía está diciendo que es que esto está orquestado por el Fran Sí, totalmente, ¿no? Y alegrarte de que le quiten el santuario de decir que está ahí como de ocupa No sé, las cosas que dicen y se supone que es progre, animalista y todas estas cosas, ¿no? O solamente es progre con el... No sé, la verdad Se ha puesto ya la bandera LGTB y la foto de Yugi en el banner de Twitter, ¿la has visto? Sí, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto O sea, simplemente funcionan las mentes es que, claro, es normal que haya... Son muy cortos Pero yo te pregunto una cosa Escúchame, Javi ¿Tú crees que Ana lo hace para provocar? No, no, yo creo que es a su mente O sea, ¿su mente de verdad es ponerse la foto de la Yugi y la otra en el banner? Como si fuese su prima que se acaban de casar Yo ahora mismo, por ejemplo, ¿vale? Imagínate que yo me peleara con... con Ángel Garó y tuviera una pelea y Ángel Garó me dice un chorrón de insultos no sé qué y encima me mete dos hostias Ella se pondría el banner en la foto de Ángel Garó y diría que las hostias mías están bien merecidas y tal porque yo soy de derecha y Ángel Garó es LGTB Madre mía Sí, sí, es el funcionamiento es así, o sea, literalmente en el tema Frank y Yugi te puedes estar en desacuerdo con muchos comentarios que haga Frank en redes A ver, yo entiendo que opiniones cada una la suya, ¿verdad? Pero yo cuando le di que se ponía el banner digo, a mí me parece más una provocación porque, a ver, tú el banner de Twitter ¿de qué te pones? Pues algo que sea significativo tuyo hay gente que se pondrá fotos de sus familiares una foto con colegas ¿no? Algo que te identifique a ti que tú te pongas la foto de una famosa que ni siquiera la seguías Ni la seguías, claro Me juego contigo lo que tú quieras que tú no seguías a la Yugi que tú te pongas la foto de una famosa que se va a casar con una tía por simplemente por ser dos lesbianas a mí me parece provocador desde el punto de vista de esto es mi mensaje pero vamos entonces que tú las apoyas a todas según con quien se acuestan Dice Chus Gil vaya ejemplo cuñado no, no, no es el ejemplo perfecto es así y funciona y lo vais ahí viendo a lo largo de la historia si hay más conflictos o lo que sea de lo que esa señora hable es así o sea, literalmente ella se va a posicionar en la ideología que tengan los personajes involucrados vamos, y no sabemos la ideología que tiene Yugi o sea, a lo mejor Yugi es de derecha y está súper contraria a los pensamientos de tal pero bueno Ana Cotilla al ver que son LGTB le planta una bandera atrás de los colores en el banner y la apoya a ella sin pensar o sea, sin esperar ni siquiera porque la apoya desde el primer día o sea, no es bueno, vamos a ver cuál es la versión de Yugi vamos a ver qué contradicción le toma no la sigo pero, por ejemplo mira, ahora mismo están poniendo en el chat ¿no? ¿se pondrá lo que le dé la gana? obviamente a mí no me importa lo que Ana se ponga en el banner a mí me sorprende que se ponga el banner de dos desconocidas eso para empezar y segundo lo que me jode es que acuse a mi amigo de interesado eso sí y ahí sí que le digo y cuando estoy escuchando a una tía que ya, claro escucho el clip completo y escucho a una tía decir que una persona que tiene medio abandonada una niña es la buena de la historia me da igual el resto pues yo me sorprendo claro que me sorprendo sí, pero ni siquiera o sea, desde el principio a mí ya no es que porque cada uno tenemos un pensamiento y siempre hay opiniones para todos los bandos o sea, siempre por muy claro que haya una pelea en YouTube o en la tele yo siempre me he dado cuenta que aunque sean algunas veces más grandes o menor el porcentaje pero siempre los dos bandos tienen su parte de apoyo Antonio Abirroso Carrasco cada uno tiene su apoyo Dallas y Miare Miare tiene su apoyo no es que no tenga ninguno ¿vale? Dallas y Wismichu Wismichu tiene su apoyo o será más o menos o irá por época o lo que sea ¿vale? pero siempre hay una parte ¿vale? cuando yo he tenido conflictos con YouTube pues siempre hay gente que me apoya a mí y gente que al otro nunca hay un 100% que sea unánime en ninguno coño incluso en True Crime hemos visto casos que hay gente que apoya a tal o sea, que siempre cada persona los asesinos confesos tienen club de fans tienen club de fans o sea, que no es por comparar a eso salvando la distancia no, claro estamos hablando de los extremos que siempre va a haber gente que no nos corten y digan oh, qué comparación no, no, claro ahora van a decir la Elena comparando a la Ana con asesinos no, no estamos hablando de pensamientos de la gente y posicionamientos a la hora de opinar cuando los temas son públicos ¿vale? siempre entonces una vez que salga la gente hablando yo entiendo que si a ella le parece creíble y buena la versión de Yuyi y la de Fran no, pero no es así estando yo en el santuario una vez nos salió un vídeo que puse un poco y le dije yo a Fran ni mires el vídeo porque te voy a decir lo que vas a decir sin que lo veas y fue y cogió lo pasó así para adelante y dijo lo que yo le dije que iba a decir y es simplemente por el pensamiento de Fran en redes sobre la izquierda a la derecha no sabía no sé cuánto y que Yuyi ahora mismo tiene una pareja del mismo sexo y tal cual ha hecho apoyo y se ha plantado y se ha plantado un banner que la ha plantado ella la bandera de fondo que es un montaje que ha hecho ella la ha plantado ella la bandera de fondo LGTB y tal y ahí se posiciona y ya está ese es el debate da igual ya luego ya la pelea interna si sale este movimiento bancario si sale no sé qué ella se encargará de forzarse para cuadrarlo en defender cada cosa de uno y criticarla de otro fíjate que me están dejando a mí mucho en la caja de comentarios estos días que yo hay que ver cómo estoy defendiendo eso que si no me doy cuenta de que Fran ha cambiado su actitud con Yugi cuando Yugi se ha echado pareja digo de verdad en serio es ese el resumen de la historia eso es lo que han entendido que Yugi ya ha aceptado que el santuario era de Fran entonces todo lo demás tú como casas que ahí Fran se enfada porque ella se echa novia en qué momento llegas tú a esa conclusión claro pero pero también te digo que a lo que voy es que si Yugi estuviese negando lo del santuario no 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 para nada lo pagué yo será mentiroso tío voy a sacar los papeles pues todavía vamos a hacer claritos aquí Elena también si yo le estoy pagando a mi ex mujer una media de bueno pagando yo le estoy pagando 2.500 más o menos 3.000 pero aparte yo le estoy dando una media de 10.000 pavos mensuales para que lo meta en una caja fuerte o para que lo guarde o para que ella lo empleen los niños o lo que sea me encuentro con que el dinero se la ha comido me encuentro con que tiene una nueva pareja a la que le regala un coche de 40.000 pavos oye perdóname pero veo completamente explicable que se cambie la actitud ¿no? en cuanto a pero eso no es porque tú te eches pareja eso no es porque tú te eches pareja si te hubieses aficionado a jugar bingo también te hubieses cortado igual ¿me entiendes? que no son celos que la gente lo que quiere es darle el tinta a la historia de que Fran por celos está actuando así y los hijos perdóname claro perdóname claro parece que lo estamos poniendo como algo raro algo extraño ¿vale? a ver no se cambia por el hecho de tener pareja se cambia porque coño es que esta señora de repente aparece regalándole un coche a esta nueva pareja que es estudiante y hombre perdóname cuando tú no tienes unos ingresos que te permitan costeártelo no le puedes regalar el coche tú a nadie o al menos no exigirle a tu ex que te tiene que dar más porque no te llega para pagarle un coche a tu novia es que me anda cojones es que ella misma en la propia entrevista dice que es que hombre que Fran tiene que mantener que tiene que subirle la de esto porque tiene que mantener el nivel el nivel tuyo y el de tu pareja nueva perdóname por más LGTB que seas que tenga que ver solo tienes que encertar y la gente esta no cambia solo tienes que sentarte a esperar al momento Ana Cotilla es muy buena gente sí yo tengo un muy buen contexto de ella pero no se lo diga ya nadie porque dicen que somos ahora estamos colaborando según el señor de la guindilla estamos colaborando estamos haciendo migas comemos los domingos juntos vamos que si colaborásemos algún día porque nos dé la gana que tiene que ver en todo eso colaborar con el fichotele indiscreta de que barrio la cogió del azul o del fusia pero es que yo no tengo unos pensamientos super hiper mega contrarios a tele indiscreta ni es una persona que sus valores para mí sales en mucho de lo que yo pienso todos no se han estado insultando un año exactamente o sea yo puedo yo puedo tener la misma opinión o no con Carmen respecto a temas a lo mejor de que de Rocio Carrasco Antonio David y algunos matices porque a lo mejor algunos no ¿me entiendes? pero en esa foto del coche todos evitasteis leer lo que dice que el coche se lo regaló su hermana no aparece ninguna hermana en la foto Lady no aparece ninguna hermana en la foto entiendo que cuando habla de hermana un error de la traducción yo sí lo he visto como una hermana pero yo lo he entendido como un error de traducción del tailandés a una palabra cariñosa que le haga a su pareja creo eh creo eh oye cuidado que a lo mejor sí que es verdad que lo regalo la hermana pero se hace la foto con Yugi recogiendo el coche y abriendo el lazo perdóname que respecto a Telenidiscreta a veces que a mí me parece de las mejores personas que hemos conocido aquí en internet o sea no entiendo cuál es el cuál es la diferencia o sea si yo viera Telenidiscreta decir que habría que pegarle a una mujer hasta que sangre la boca pues a lo mejor no me juntaría con ella no estaría con nosotros claro claro a mí es lo que opine ella del tema de Rocio Carrasco sea diferente a mí en algunos aspectos porque a lo mejor en todos no ¿vale? pero vamos como si fuera en todos los aspectos o sea al final son temas que a lo mejor en el de Rocio Carrasco no estamos de acuerdo y a lo mejor en el de Sofía Suez ¿sabes qué te digo? o sea si por eso debatimos es que no entiendo cuál es la diferencia cuál es la comparación entre él y Ana Cotilla que la comparación no existe es que ellos simplemente se unen por odio y por bandos exacto exacto es que nosotros no nos hemos ido a aliarnos con cualquiera a ver el día que nosotros nos veáis cuando tú te peleaste con la P yendo nosotros a buscarte a ti o cuando se peleó la Loli con la Tania yendo a buscar a la Tania para que venga a colaborar con nosotros ahí sí ahí sí pero mientras tanto nosotros no hemos ido a buscar nunca colaboración o trato con gente porque se lleva mal con vosotros simplemente con los que se llevan bien con nosotros que es totalmente distinto la próxima semana en 15 días está de vuelta eso ya lo han hecho lo hacen cuando empiezan a perder relevancia ah vale cuando se sienten poquitas cosas cierran las cuentas según un día es muy rápida y divertida sí eso sí tiene mía no me gusta muy rápida y divertida estoy de acuerdo con ella en todo pero tampoco tema Antonio David Flores Rocío Carrasco yo no voy a estar con ella de acuerdo en nada en nada o en muy pocas cosas en algún punto que tengamos en común pero tema fuera fuera de eso fuera del lado FUS y demás Ana y yo somos muy parecidos a la hora de pensar Ana respondió divinamente lo de fuera a la altura del betún ¿qué me respondió Ana? ¿Ana me respondió a mí? yo no la he visto yo es que no la sigo yo no sigo a Ana a mí me respondió después de lo de porque a mí lo que me mandaron fue una captura de pantalla lo que me respondió fue una captura de pantalla pero no sé quién fue es que no sé si no fuiste tú o me estás diciendo que no sabes sería Karime a lo mejor fue Karime no lo sé me mandaron como una captura de que ella puso un tuit pero no era como una respuesta muy contundente la verdad ni nada por el estilo era como no me acuerdo la verdad no me acuerdo pero bueno si me podéis mandar que es lo que respondió lo vemos si alguien tiene la respuesta de Ana a lo que dijo Javi claro sí, sí bueno el betún tiene más más lustre que él este tío ya no sé la gente ya se ríe de él ya la gente ya saben lo que es ya no sorprende ya no tiene nada él dijo canal de Javi a la cotilla le llamó bueno ya está el empate ya está el empate bueno que lo que decía bueno que el canal de Javi a la cotilla le llamó ay no entiendo lo que dice que me llamó algo no sé lo pone escrito ¿no? a ver si podemos ampliar el chat no, no bueno ya está el empate ya está el empate bueno que lo que decía está el empate ya está el empate o canal de Javi a la cotilla le llamó gilipollas 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 ¿no? creo que dice lo que decía estaba viendo el canal el debate o conversación con Ricky y Eddie que Ricky le estaba contando que Dallas tenía con una chica de 18 años un contrato de confidencialidad y lo que entraba dentro del contrato en teoría y demás y me manda en exclusiva en exclusiva como aquel que dijo me manda Dalis Veira este hilo Dalis Veira Dalis Veira Javier Canino Dalis Veira que vaya a nivel y yo Dalis Veira se pone a hablar con la Tania con este con la Antonia con todo pero además es súper bien recibido en los chats pero que no te quepa la menor duda lo reciben pero con alfombra rosa pero eso es dedicarle todo el día entero ¿no? o sea eso ya no es de si por ejemplo yo estoy todo el día entero trabajando casi normalmente pero claro en todos los canales ahora de repente estoy aquí ahora de repente estoy con Juan Quícan por el canal principal sobre el tema de Daniel Sancho ahora de repente estoy en la salsería con lo de Ricky y Eddie ahora de repente me vengo a tener salseo y hablamos de la Rosito o sea son va va pero no no pero eso es un full Javier Oliveira ¿no? full full sí 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 queda muerto bueno la exclusiva es de Javier Canino que no sé quién es la exclusiva Javier Canino es Dalis Veira ¿no? es el mismo ¿no? no lo sé la exclusiva la exclusiva de Javier Canino la exclusiva de lo que ha pasado en mi ganar conversación media amigable mega bombazo Javier Oliveira tiene un contrato de confidencialidad con Dalas firmado se le acaba de escapar al abogado y Dalas lo comenzó a llamar curioso para que se baje del directo la incomodidad del momento se puede sentir esto debe haber ocurrido mientras que yo estaba perdiendo el tiempo aquí con vosotros entreteniendo y me he perdido esa parte del debate porque el abogado estaba sufriendo en el chat porque no podía entrar y sorprender a través de Stranger porque tiene un enlace fijo para el Stranger y el abogado quería hacer una aparición así aquí estoy yo para derte la cartilla Ricky y Eddie ay que afán de protagonismo tenemos madre mía que afán de protagonismo un enlace fijo dice que tenemos para la estrella no eso es porque joder porque tenemos el mismo programa claro ya se sabe déjalo déjalo que feliz yo tengo yo estoy en el Stranger tuyo contigo y con la Alarne y en el de Pablo con Pablo Fran y Cristina y no os pago a nadie porque nunca se hemos nunca me acuerdo porque no tienes vergüenza por eso algunas veces Pablo me coge y me dice y yo apaga a la Cristina y a lo mejor le debo como la última vez 200 euros otra vez le debía 30 y tanto depende de los meses que hayan pasado sin pagar que ya llevo unos cuantos yo si no me equivoco ya llevaré 2 o 3 sin pagarle pues tú no te preocupes que este primero de mes te escribimos la Alarne y yo para recordarte lo que lo pagues tú por lo menos otro 4 meses seguido es que en este no me meto tanto porque en este en este fallaba algo no me acuerdo lo que era lo que era el acceso la movida es que claro tú imagínate si yo estoy haciendo un directo desde el stream ya que tenemos juntos pues tú tú te podrías coger y hacer pum pum y meterte no no es que yo puedo abrir un directo en Telesalseo claro claro yo ahora mismo me voy a como no vas a poder evidentemente puede Ortega le dio la Alarne acceso y le dije Ortega por Dios no te vaya a equivocar que me vaya a abrir el otro día el otro día Pablo y Cristina hicieron un directo en mi Twitch y se dieron cuenta y digo coño que que me estaba la gente diciendo no ella me escribió dice has hecho un directo muy corto en Twitch yo estaba aquí haciendo preparando no me acuerdo que vídeo y estaba aquí con el OBS grabando click vale y estaba aquí en Carsoncillo y de repente me habla la Cristina me dice has hecho un directo en Twitch muy corto no sé qué claro pero yo no lo entendí claro y yo dije me acaba de ver todo el mundo el rabo ¿sabes? y me meto en Twitch claro porque yo ya le he dado yo aquí a emitir lo que sea sin querer y se ha visto algo ¿sabes? y a lo mejor me estaba aquí metiendo alrededor de la nariz y no me he dado cuenta ¿sabes? y de repente me meto en Twitch y es que ellos se habían equivocado y había abierto Cristina un directo en Twitch para los que no conozcan el programa cuando tú entras pues tú tienes ahí todos los logos si tú te equivocas si tú le das telesalseo a la salsería o la alane le da el mío yo le doy a la alane o en el caso de que ellos tienen el programa con Pablo y Cristina pues pueden entrar en el canal que sea ¿la habéis hecho? una vez me acuerdo yo que estaba yo que venía de Casa de Triun y abriste directo tú y la alane o tú la Carmen un segundito que fiale a la criaturita esta nos metemos la alane y yo valiente cara dura si no os podéis ni ver os tenéis bloqueada la una a la otra ¿tú te acuerdas que hicimos un directo en mi canal y llegó la alane y yo no la leía ya es cuando nos pago y yo no leía la alane y luego subí el comentario yo porque la leí y subí el comentario a pantalla o dicen por ahí que es que yo tengo bloqueada la alane y le dije de broma claro que la tengo bloqueada y se la han creído no pero escúchame de hecho no hiciste tú con la alane o con la Carmen un directo en telesalseo mientras que yo estaba en casa de ti con la Carmen con la alane que no puedes claro pues abriste y gente le es alseo yo aparecí al rato o sea se puede pero fíjate tú lo que éste sabe que es a lo que vamos mira el individuo esté diciendo que yo tengo bloqueada la alane esté diciendo que tú tienes un contrato de confidencialidad pues así es todo Javi así se manejan con todo sí pero que me ven bien por ejemplo el Ricky Eddy dice ayer no a todo lo que le preguntaba pero Ricky ¿sabes contestarme a esto? es que yo no te veo es que yo no he visto un vídeo tuyo y coge y sarta en medio del directo a ver venga pero ponme el clip Luare pon el clip me di cuenta me di cuenta ya tienes tú que tragarte directo de la salsería para tú coge eso que es una muletilla que siempre tienes le sabes a las chavalerías le sabes a las chavalerías me ha quedado muy buena noche como dicen los rinconeros saca buena noche ese es el canal de Ricky Eddy yo si yo lo veo lo veo en el canal de Ricky Eddy yo a este hombre no le voy a dar ni un duragano es que pillarle le acabo de ver en el bueno bueno no quiero que se me vea reír mucho es mejor que lo veáis a él solo y vamos a escuchar el clip de vídeo gracias Dalí por enviarme este enlace pichón esto lo hemos visto yo lo que decía es que conmigo no lo tienes que firmar porque yo estoy obligado a mantener la confidencialidad contigo pero entiendo que los firmes entiendo que firmes contratos de confidencialidad con todo Cristo joder y entiendo que los firmaras tú Javi entiendo que los firmara cualquiera es que eso es normal yo lo haría tú lo haría o lo ha hecho si no lo has hecho si no lo has dicho te lo digo mira como se da cuenta de que no le cuadra el tiempo verbal claro no le cuadra el tiempo verbal claro que no te cuadra hijo no le cuadra el tiempo verbal bueno el Láserlen en Twitter puso algo así le añadió a lo que dice Pablo de entiendo que tú lo firmaras vale él puso él le añade entiendo que tú lo firmaras con Dalas claro que sí el Láserlen le añade el con Dalas en un tweet que ha puesto si no le cuadra te lo dicen y fuera pero aparte es que pero aparte es que no aplica ni siquiera en el sentido de que de qué tema veto yo ni vetas ningún tema Dalas hizo público que vuestra relación era mejor antes y tú precisamente porque haces lo que quieres y lo que estimas le decepcionaste dijo él en la entrevista todo llega a que la contrapartida ¿cuál es? cuando a ti te dicen o a mí incluso ahora que me lo están diciendo que ahora estoy haciendo más contenido de ese ¿no? es que siempre le da la razón al Dalas la contrapartida ¿cuál es? mi arma dártela a ti pues claro que se la doy al Dalas es que tú no estás viendo tú no estás viendo cómo está el panorama como para no darse en al Dalas claro pero es que aparte en este caso con lo de Ricky los vídeos que yo me estoy cruzando con Ricky no es por yo ponerme de parte de Dalas sino por ponerme de parte mía pero es que además claro pero es que para ellos eso es un gran ataque que te hacen tú tienes varias cosas una has perdido dos sentencias por derecho al honor no tienes para competir y luego la otra que siempre le das la razón a alguien con eso vienen a los debates ahora ya por ejemplo pasan cosas como con eso van tirando claro con eso van tirando yo hay que ver con el rewind dice pero que dije yo en el rewind Ricky dice pues no lo sé no lo vi yo necesito editar el debate editarlo bien del palo como viste el trozo que editó el Dalas de lo de de lo de Deluxe de tengo esta carpeta pero crear carpetas no pero sí pero no pero tengo esta captura pero luego no la tengo lo que pasa es que claro es muy difícil encontrar a un editor que me vaya me lo vaya a editar perfecto con lo que yo tengo en cabeza en plan de nunca encuentro no sé si el Dalas se lo editará el solo o a quien pero estaría súper divertido porque es que fue una tras otra pam 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 y han tenido que sacar lo que dijo Pablo después del debate para darle la vuelta para agarrarse a algo en vez de ir comentando de verdad ya lo pregunto de verdad sin ánimo de reírme de nadie no se escucha claro lo que se está diciendo yo lo entiendo a la primera yo no tengo la menor duda de lo que se está hablando Pablo te dice yo también yo entiendo que lo firmaras como diciendo tú que eres famoso entendería que lo firmaras también claro que yo se lo haga que yo le proponga a mis trabajadores a tus contactos a las personas con las que te relacionas claro no que tú tuvieses un contrato firmado con un Dalas que no lo entiendo claro vamos yo en el directo yo si te digo la verdad sí que me di cuenta que Pablo se fue porque empezó a hablar con el Dalas por mensaje que lo dice Pablo descaradamente que te podrías cortar un poco cuando alguien te manda mensaje hijo mío no digas lo que te están diciendo por mensaje pero yo realmente a que Pablo afirmara que yo tengo un contrato yo no lo entendí en ningún momento vamos ni corté directo corriendo porque nos había dejado en pelota ni nada por el estilo pero bueno pero que lo normal de canales de salseo después de ese debate es que se hubieran puesto a analizar el debate y que se hubieran puesto a mira mira aquí Javi y no le sabe contestar mira aquí Ricky dice esto pero no lo puede mantener mira la denuncia es mentira mira la orden de alejamiento es mentira pero no 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 ni un canal ha comentado eso porque sería han ido a ¿sabes? han ido a la que van a comentar que cuando el contrato de coincidencialidad el Ricky dice que no se le puede contar a la policía no hay un abogado ¿cómo van a comentar eso Javi? pues vamos a agarrarnos a lo que dijo el Pablo y así echamos la tarde claro la echamos hay que salir de esto como sea y que yo juré que yo no tenía nada firmado pero bueno es lo que te digo o sea venga imaginemos que yo tengo firmado algo ¿qué coño es lo que tengo firmado? o sea ¿de qué es lo que no hablo? o ¿qué tema no trato? dije incluso sería Elena que estoy seguro que existe porque por lógica tantas horas en directo y tanto contenido seguro que existe por parte mía o por parte de Dala de haber dicho en alguna ocasión uy pues estuve hablando ayer con el Dala por teléfono y me mandó un audio y me dijo no sé qué o mira tal día el Dala me dijo no sé cuál alguna cosa yo que sé como de nuestra relación ¿no? pues se entiende que los contratos no puedes hablar de ya no de lo que haga de los vídeos ¿no? claro de hecho algunos contratos están precisamente estipulados para que no exista evidencia de esa relación de ningún tipo claro ¿vale? y se firman libremente ¿por qué? porque hay personas que no interesa que le relacionen con otras Donald Trump tenía un contrato de confidencialidad con una mujer que se acostó y es por lo que lo han condenado ahora porque la mujer lo demandó a él o sea Donald Trump tendrá mejor contrato de hecho de hecho el juicio ya te digo que esto lo comentaremos todos después más que nos enreamos y no podemos hay que ver que estamos nosotros de hecho el contrato por el que Dalas ganó el juicio a la otra chica ¿te acuerdas? eso lo tiene que decidir un juez por claro que estuviese que ella infringió y atentó contra el contrato al hacer un vídeo hablando de su relación por claro que estuviese tú lo tienes que llevar a juicio eso de no es que si pasa cualquier cosa no tengo para pagar porque Dalas no a ver si tú no haces nada malo ¿qué coño va a decir Dalas? puede decir Misa pero hay que tener pruebas de que has sido tú la que ha filtrado la información ahora claro si las tiene es que la ha filtrado claro yo entiendo que cuando Pablo dice lagunas se refiere a cosas a las que se podían agarrar no lo sé no lo sé no sé a qué se refiere Pablo con eso yo no soy abogado yo no tengo ni idea lo he dicho pero que J.O. también dice la firma el contrato a Dalas porque si no vas a ver lo que es bueno espero que J.O. también le hiciera firmar el contrato a Dalas ha dicho no no o sea pero otra vez que me perdí un poco no 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 espera 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 con todo Cristo y entiendo que lo firmaras tú Javi entiendo que lo firmaran cualquiera yo lo haría yo lo haría o lo has hecho pero ya me hiciera firmar el contrato a Dalas porque si no vas a ver lo que es bueno ellos creen que los contratos solo me lo ponen ellos creen que los contratos solamente son como cuando te mandan los deberes ahí lo tiene si yo he firmado un contrato con Dalas solamente el afectado soy yo a Dalas no le afecta no no le afecta no le afecta que esto es algo que también lo intenté explicar a Ricky creo que no lo entendió Ricky que el contrato es para los dos lo tienen que cumplir los dos efectivamente Dalas no puede hacer un vídeo con sus 11 millones de suscriptores a una niña para contar su relación no podría claro claro exactamente es para los dos bueno pues la sospecha no es que lo diga claramente pero algo se intuye no tienen echar de menos para sus amigui claro es que lo veo que te pasa que lo saco todo Dios bueno en fin que te tengo que dejar Jai vale que te hablamos venga un beso venga saludo chao bueno parece que Dalas no le ha sentado muy bien que el abogado hable más de la cuenta como siempre por la boca muere el pez como siempre el pez muere por la boca ay 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 que ya no sabe que he visto el tuyo visto el mío visto el de él visto el de otro yo lo tengo firmado pero no es muy bueno el próximo te lo reviso yo ay y el otro ha dicho bájate ya bájate ya de ahí y deja de meter la pata que te gusta te gusta un minutito de oro madre mía le gusta un minuto de oro lo tienes recontrafinado ya ves espérate no te preocupes Juan Enrique vente ahora para mi directo que te voy a hablar de la desmonetización del canal de Ortega vale para que puedas después decírselo al acosador de tu amigo Elton vale después vamos a hablar en mi directo de tu amigo el acosador Elton Joel vale no pensaba nombrarlo aquí pero no te preocupes que yo lo nombro quieres que te diga de qué hablar dedícale una tarde a la desmonetización de Ortega como hiciste con Tania yo le he dedicado una tarde a Tania vamos en sus sueños en sus sueños en sus sueñísimos vamos es que maldadones tío pero que yo no yo no le he dedicado una tarde a la desmonetización de Tania no te preocupes que yo le voy a dedicar una tarde al acosador de su amigo el acosador Elton Joel pero cuál es la desmonetización de Ortega qué es lo que pasa derechos de autor si hace cara o qué si hombre lo está comparando con lo de Tania y pero es que cuando además yo cuando me dijeron a mí en el chat porque después lo pondré en el vídeo porque yo lo dije en un directo antes incluso de que me dijeran esto me dijeron oye sabe que a Tania la desmonetización yo lo primero que pensé te lo juro Javi fue en como ponen clic de Telecinco y de Shorts y cosas de esas pues digo YouTube le habrá dado unas advertencias o lo que sea o sin darla tú sabes cómo se maneja YouTube y te han dicho mira fuera la monetización y Guacal Ortega cuando fue a solicitar la monetización del carajo que le dijeron dónde va mi hermano pero tú vas a monetizar o en el contenido de otro ya está eso fue lo que dije y viene Lelton a decirme a mí ay pues mira de la desmonetización de Ortega no habla como que no hablo con un altavoz hay más hay más espectadores en las alcerías con la misma gente esta noche lo digo allí cuando yo pongo un click aquí imagínate que yo pongo ahora aquí mismo aquí un trozo de Ave María de David Bisbal me salta el copyright y la monetización del vídeo se la lleva David Bisbal así funciona los derechos de autor a Tania le han quitado la monetización al canal o sea su canal no puede monetizar porque no cumple las normas a qué me estáis comparando es que ves como hay personas yo creo que hay más personas tontas en el mundo que más o menos con IQ no te quepa la menor no te quepa la menor con lo que estamos viendo ya tiene Juan Enrique este este es continuo este la tiene toma conmigo este es horroroso fíjate tú lo que estamos aquí criticando de cómo la gente ha entendido esto y las conclusiones que se saca y tienes aquí a uno que te está comparando lo de la monetización claro sí sí si la monetización te la pueden quitar en un vídeo y que tú le dediques una tarde y que yo le dedique una tarde a la Tania a la desmonetización de Ortega pero lo hacen el principal por favor tú ahora te coges Javi chavales que a la Ortega la han quitado y que el Facuo lo reaccione por favor hasta que no tengamos esas reacciones madre mía lo que se entera uno gracias Dali de verdad lo llamo para que deje de hablar pero que te pasa que te pasa eso lo sabe todo el mundo ya se entienden las tantas cosas claro que se entienden tantísimas cosas es que es lo que se entiende ya se entienden tantas cosas Elena claro sí porque están dando a entender me te voy quitando y poniendo la cámara así mejor están dando a entender que claro tu actitud se justifica porque tú tienes que tener la boca cerrada porque tú has firmado el contrato con el Dalas el Dalas te tiene pillado por los cojones de verdad pero entonces te lo tengo pillado yo al Dalas también claro el Dalas jamás te puede hacer nada a ti tampoco claro o sea imagínate yo podría si yo tengo ese contrato de confianza con él que le vamos a cambiar todos los datos en su canal escúchame pero yo podría criticarle yo podría atacarle y de repente ponerme en contra de él que es que él no puede hablar nada de mí no puede y ganarías más sería la jugada maestra mía entonces en twitter con candado para que no lo veas y no sabéis lo angustioso que es que saquen la foto de tu ex novio y no sepas quién es no tiene miedo de esto para tener que hacer un contrato bueno uy 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 cómo está la cosita te va a quedar calvo en dos días te va a quedar calvo en dos días el contrario que le han hecho en el chat de paleto no tienen que tener mierda esta gente para tener que firmar un contrato de confidencialidad fíjate tú la mentalidad la mentalidad de pobre ¿sabes lo que te quiero decir? mentalidad pequeña para tú ellos interpretan que un contrato de confidencialidad solamente se tiene con alguien que tenga mucha mierda debajo de la alfombra no alguien que quiera preservar su vida privada nadie que no quiera salir en medio como no te estoy hablando ya de Dala te estoy hablando de Cristiano Ronaldo no es que ese tiene que tener mucha mierda debajo de la alfombra no es que simplemente a lo mejor no le apetece saber cómo frunge en un canal de YouTube a los dos días o en una prensa del corazón pues no quiere verse ahí un contrato de confidencialidad tiene que ser para tapar información mala exacto turbia con pobres niñas de 18 años el abogado le van a poner un rollo de velcro en la boca o sea que han firmado un contrato de semi-esclavitud no de confidencialidad de semi-esclavitud la risita de mi canal qué tonto qué contrato de semi-esclavitud sería que él me mande a hacer los vídeos me mande a hacer los guiones me mande a esto me mande a lo otro fíjate tú que sería tan sencillo como lo que dijo Ricky no tratar los temas en los que no pueda yo hablar y yo le dije bueno y qué tema no trato y no supo contestar ni uno pero ya no es decir bueno pues me guío es lo que dicen de ti pero cabrón es que tú en un directo en un vídeo has dicho en un vídeo editado que yo siempre en todo le doy la razón al Dala hasta lo que no la tiene y cuando ya es un tema en el que no se puede defender no lo trato eso dijo coño que dicen las cosas sin ¿sabes? ahora entendemos por qué ha subido el precio de la cinta americana ay que gracioso ay 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 que de mí buenísimo dice pero que no puede hablar mal entre ellos no puede hablar mal entre ellos por fin alguien con lucidez en el chat no pueden hablar mal entre ellos por lo menos si hubiese un contrato significaría eso entre ellos no que Javi esté sometido a Dala Dala estaría igualmente sometido a Javi en el caso de que tuvieran un contrato de confidencialidad les obligaría a los dos igual claro por igual claro esta gente que se creen que es un contrato fíjate tú lo cubierto que yo estaría entonces imagínate porque una de las personas más grandes y más poderosas a la hora del mundo de las críticas y los salseos y demás realmente si me peleara con él el único problema que tendría era que yo no podría hablar de él ni el de mí pero es que además según su teoría tú podrías insultarlo dejarlo humillarlo y él no podría hacerte nada que es surrealista claro porque en los contratos de confidencialidad no incluye que yo no lo pueda insultar claro yo lo podría insultar y él a mí pero no podríamos decir nada el uno del otro claro estaría yo súper blindadísimo entonces claro claro es que ellos no lo están viendo desde el lado de Dala lo están viendo desde el lado que yo estoy sometido exactamente después de estar diciendo a este muchacho ayer que lo había visto comiendo en el plátano literalmente al otro le dijo unas cosas muy bonitas yo sigo dudando que ese hombre sea abogado sí es abogado es abogado y estrella de las redes sociales carpintero metálico míralo 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 el abogado se mea se mea míralo qué cosita porque es que está reaccionando a un clip o a una noticia bombazo de Javier Canino está triunfante está triunfante a lo mejor podría ser su nieto tía seguramente esto se va a quedar lo de princesita y toda esta gente no te tiene un audio de Dale y Javi ya pero tiene contrato Dalis esto se va a quedar lo de princesita y toda esta gente se va a quedar en braga ay qué ganas tengo de empezar en kit ay 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 cuando yo empiece en kit te van a salir muchas cosas tengo entendido eso sí es verdad eso me lo han dicho tengo entendido que Tania este no sé si el Elton la crema de la crema se van aquí a hacer contenido de nosotros supongo claro de que van a hacer contenido el que hacen en YouTube vengo ahora no tardo nada sí pero claro la diferencia cuál sería sin YouTube es el que hacen aquí tú te vas a reaccionar a cosas que a lo mejor no puedes reaccionar en YouTube por lo que sea es el primero de la promoción bueno lo hizo a distancia Eugenia lo hizo a distancia lo hizo en la UNED que tiene su mérito qué mal rollo se trae esto de MJ si tienes que andar con contrato con historia pero mira también te digo una cosa si la Pepa y yo hubiéramos firmado un contrato de confidencialidad y la Loli y yo hubiéramos firmado otro contrato de confidencialidad pues no hubieran pasado las cosas que han pasado muy bien muy bien muy bien muy bien vamos y la Pepa la madre que lo parió menos mal somos nosotros los que tenemos mierda exactamente lo que pasa que como ellos no tienen contrato pues le van contando que su amiga le manda una foto dando pena con su madre con una botellita de agua churra eso lo demás no lo decimos porque no es que tengamos educación y principio porque tenemos contrato firmado o sea fíjate tú qué estás diciendo fíjate tú la mierda que tienen que tener que se mandan con contrato y es como hombre a nosotros no hubiera venido el hígado de uno a otro por dios mira mira saque algo la cara como diciendo ups que acabo de decir vale sí en verdad deberíamos haberlo hecho bueno qué te parece que se vayan a hacer con directos aquí no que no lo entiendo a ver yo entiendo que yo entiendo que la Tania estará buscando el método pero claro Tania no va a llevar público aquí o sea date cuenta que ya YouTube no lo lleva en aquí es una plataforma a la que tú coges tu público de YouTube y te la llevas pero ya partes de que tienes una base Tania no tiene una base Tania ha tenido durante unos meses tuvo 200 o 300 espectadores Javi Oliveira full Javi Oliveira ¿sabes? pero eso ya se acabó vamos ya puede dedicarle directos de 7 horas a Javi Oliveira que no llega a 100 no tiene talento no tiene gracia no tiene carisma es bastante desagradable de escuchar ¿sabes? entonces aquí va a tener un espectador el art de Troya 3.000 personas Javi aunque si fuese para tener 3.000 personas la simple idea ¿no te parece un poquito nos da un poquito de grima? sí pero es como nos vamos a ir aquí para que salgan cosas porque te vayas aquí si tú sacas algo o dices algo que nosotros interpretemos que no está bien que haga ¿no vamos a demandarte? eso es que eso es que se piensan ¿que no se puede avisar para que te tiren la cuenta de aquí? no a ver copyright no se puede entiendo que tú cuando te vas a ver todas las plataformas tienen unas normas de convivencia esas son por derecho una plataforma no puede permitir que tú veces a otro usuario no puede permitirlo a otro usuario o cualquiera no lo pueden permitir por ley entonces ¿qué pretenden hacer en Kik? esta gente que se han no sé las normas de Kik tú vas a insultar allí sin que no haya repercusión a ver no sé las normas de Kik yo sé que por ejemplo en tema copyright no existe ¿sabes? el tema You Know You Know no tiene normas de copyright tú puedes poner música perfectamente en You Know pero tú no puedes a ti en You Know te pillan hablando con determinada versación a ti te denuncian la cuenta te la ¿cómo se dice? te la reportan al soporte y te manean claro que te manean sí vamos si viene yo entiendo que en Kik por mucho que no existe el tema copyright si tú te dedicas a ver películas de Disney viene Disney y te pone una demanda sí, sí claro exactamente de hecho en You Know manearon a un chico fíjate tú que no tienen derechos de autor pero porque se puso a ver un partido y se conoce a lo mejor alguien reportó o algo en You Know fíjate tú que en You Know tú sabes que las audiencias a no ser que estés tú las audiencias son 30 personas sí, claro en tema de insultos en tema de insultos y esas cosas no sé como hasta dónde te permitirán Kik pero hombre entiendo que es que no tiene ningún sentido porque tú lo reportes Javi no es lo que soporte Kik es a lo que tú lo que tú mandes al soporte ¿me entiendes lo que te quiero decir? a ver Kik puede tener una moderación más o menos laxa igual que tiene YouTube YouTube no tiene aquí un moderador mirándote tú puedes decir lo que te dé la gana ahora si la otra persona te reporta analizan el directo y ven que tú estás incumpliendo las normas te pueden banear claro que sí pero eso no es porque sea yo no conozco Kik pero te digo Kik Twitch Vivo Evo no sé cómo son las otras todas las plataformas por derecho tienen que cumplir eso porque si no imagínate no se puede denigrar al que quiera no no de todas maneras Elena ¿qué es lo que no hacen en YouTube? a ver ellos creo que tienen la esperanza de que las cuentas en Kik están seguras yo creo que van con la demonetización de Tania el que aquí se le pueda poner un strike a cualquiera y ellos piensan que las cuentas de Kik son una fortaleza que no señores que en cualquier plataforma te banean ¿por ahí van? sí 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 estoy completamente convencida de que se van a otra plataforma porque creen que escapan de nuestro alcance pero sí vamos a ver si yo no les reporto nada en YouTube tampoco no ni yo lo que es contenido no les reporto ahora sí que es verdad que creo que lo hacen en base un poco a eso no sé si también tendrá que ver otros motivos como que puedan si fuera que yo les estuviera metiendo strike o yo les reportara pero yo no no hago nada nunca no reporto a nadie ¿sabes? entonces no entiendo el ay nos vamos aquí que como bueno te han quitado la monetización porque no cumplen las normas sin más pero vamos de todas formas que tú buscas tú buscas ahora mismo rápido términos y condiciones normas de convivencia en Kik vamos me juego contigo lo que tú quieras que aparece que no está permitido insultar ni lo típico armas de fuego lo bonito que hubiera sido dedicarse al sarseíto y a ese contenido y currarte los temas si lo intentaron lo que pasa es que no no le va se obsesionaron dice Azulirio van por los 5 euros de los suscriptores dicho por Loli pues si no tienen suscriptores a un euro se van a que les pagan claro si no tienen suscriptores en youtube allí aquí van a tener 5 espectadores pero literal o sea no lo digo como cuando se dice ah 5 por exagerar no no que lo van a tener literal 5 a ver yo para que ay por favor banea la multicuenta esa de Antonio Trollano que pesado el Antonio Antonio Pablo como te llame que pesado que pesado siempre igual a mi todos los días se me viene al directo con esas tonterías pero esos son tweets de la Antonia ¿no? pues si supongo cosas que pones y le dan bolilla pues yo que se escúchame que que es lo que te iba a decir de lo de tú siendo tú Javi Oliveira no eres capaz de llevarte a la gente a you know tú con la repercusión que tú tienes es muy difícil arrastrar a gente de una plataforma a otra a una plataforma nueva rara a los chavales todavía pero a las señoras ya no o sea el público que tenemos interesarse o no o sea los chavales todavía lo de kick lo mueve pero a las señoras no pero con lo bonito que hubiera sido y a lo mejor les hubieran ido bien como hay otros canales por ejemplo coño joe Javi hablando claro va su rollo no se mete con nadie se hacen sus vídeos de la realeza de los salseos que estén hablando en la tele y tal y le va de puta madre en notas y se lleva su dinerito para casa pim pam y hablando del corazón y del cotidio de lo que digan en la tele en la revista y esta gente se dedicaron al veneno y a las cosas así y así les ha ido pero es que todos los días todos los días tienen contenido para estar hablando bueno sí claro ellos hacen lo mismo que hago yo pero yo por ejemplo hablo de lo que estás hablando tú y ellos se dedican a ver que has dicho tú para criticarte coño te lo estás diciendo que si yo hago un debate con un tío que ni conocen se van a verlo al canal del tío o sea yo mañana hago un debate con Albertito otra vez y buscan el canal de Albertito para verlo desde Albertito como si eso vamos a verlo desde el canal de Albertito y ya ayer Cristiano Ronaldo no sé cómo irá hoy pero ayer Cristiano Ronaldo se creó por la tarde el canal de YouTube y por la noche tenía 10 millones de suscriptores 10 horas 10 millones 10 horas 10 millones ¿qué te parece? tiene el récord el récord lo tenía otro de rápido o sea de tanta cantidad en tan poco tiempo tiene el récord de YouTube ¿qué hará con esa cantidad? yo le voy a cerrar y después tío me da cosilla hay que ayudar a los nuevos tío pero hay mucha tela es que son unas cifras que digo yo pero imagínate cuando lo que ha dicho el Ibai cuando llegue a Messi cuánta gente puede tener igual ¿no? igual igual mi cojones igual dice en Messi Cristiano Ronaldo en un vídeo los dos charlando ah vale vale no pero me refiero me refiero a en el sentido de mira por aquí que Cristiano Ronaldo pero 22 20 más de 22 7 tú tiene dos placas de 100 y 22 de un millón mira el contador mira el contador Javi de mi alma pero ¿cómo va a ser esto tío? 22 millones tío 22 millones pero tú sabes qué barbaridad que está 22 no pero si ya no es eso ya no es que sean 22 si es que no mira cómo sube Javi en cada segundo cada vez que actualiza mira han sido casi 2.000 suscriptores de golpe mira 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 cómo sube claro sube a a mil por segundo sí sí aproximadamente mil mil quinientos por segundo mira mil 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 quinientos por segundo yo como qué pasada tío qué pasada este tío ahora mismo se pone a subir vídeo al ritmo que subo yo Elena y que gana este hombre pero tú has visto las visualizaciones de los vídeos que subió ayer no será vamos a ver a ver es Juar Cristiano Ronaldo o sea cristiano no Juar Cristiano Juar Cristiano o sea UR UR Cristiano ahí lo tiene a ver las visualizaciones hombre ha subido unos cuantos de vídeos en un día mira ha subido el primer vídeo 17 millones el segundo vídeo de 40 segundos 2 millones 3 millones la apuesta es que ha subido vídeo pero por subir así de segundos seguramente lo subirá en habla inglesa 7 millones ¿cuánto puede ser eso Javi? 17 millones de visitas ¿cuánto puede ser dinero? hombre entiendo que no tiene la monetización activada entiendo la verdad la habrán activado de golpe porque fíjate tú que allí es tu claro no a ver si tiene que venir con contrato yo no me creo que esté de hecho claro y porque ayer subió este vídeo donde abre la placa de YouTube del millón claro la placa coño por muy rápida que te llegue no te llega por la tarde por eso te digo que viene por Amazon y tiene el de Amazon allí en la esquina este ya venía con contrato ese venía con contrato y evidentemente con una previsión de que el millón lo superaba pues prácticamente pues no sé en la primera hora claro seguramente ellos especularían de que superaría el millón en el mismo día como mínimo ¿sabes? y ya le vinieron con la placa ya tenía la placa sin anunciar que a nada en su casa claro a ver el contrato que ellos firmaron le mandaron la placa y le dijeron bueno cuando lo consigas evidentemente no sabrían si la hora o la siguiente pues subes un vídeo pero la monetización está más activada ¿cuántos son 17 millones? por favor dame la tarde dame la tarde ¿cuánto es? 17 millones a ver es que es un vídeo de un minuto entonces 17 millones pues a lo mejor son unos cuantos de miles de euros ¿sabes? pero al ser un vídeo de un minuto a ver yo tengo vídeos de un millón que son 4.000 pavos pero claro vídeos largos no de un minuto a ver busca alguno que sea un poquito más largo ¿cuántos millones tienen? mira por ejemplo es que son todos vídeos de dos minutos de un minuto si es que se la sopla si es que le da igual ¿para qué va a hacer más? por mucho mira a ver vamos a ver cuántas visitas lleva el canal en total a ver eso por cierto ¿dónde se ve? lleva 40 millones de visitas a ver 40 millones de visitas pero son vídeos de un minuto lenas teniendo en cuenta que tuviera la monetización bueno ponte que imagínate que fuese un vídeo de 40 minutos 40 millones ¿me entiendes? a ver es que vídeos de un minuto no sabría yo decirte cuántos cada millón imagínate suma todos los minutos tiene 40 minutos de visualizaciones ¿no? o sea 40 minutos de contenido y lleva 40 millones ¿cuánto lleva de visualizaciones? 40 millones imagínate que hubiese hecho un vídeo de 40 minutos con 40 millones ¿cuánto sería? a ver a ver ponte que imagínate que un millón de un millón de minutos si es por flipar un poco Pablo imagínate que imagínate que un millón de que un millón un millón de minutos fueran 5.000 pavos no sé vamos dinero hombre pero no dinero para él sería dinero sería dinero a lo mejor para nosotros ponte que 20.000 30.000 euros no sé ¿sabes? yo creo que por ahí andará la cosa 30.000 40.000 euros como mucho o sea eso se subió ayer así sí como mucho pero hombre si este tío se pusiera a subir imagínate dos o tres vídeos semanales bien largo currado de media hora entrevistas podcast no sé no sé cuántos imagínatelo hostia es verdad Elena a este que pedirle para el santuario hostia pero no nos va pero no nos lee ni de coña que no quien tiene contacto con Cristiano Ronaldo no nos lee ni de coña ni de coña dice Azulirio que tiene el canal un mes y medio abierto la cuenta la puede tener abierta sí pero los vídeos empezó a subir ayer y los anuncio ayer uy se me ha capillado el escroto esa bolsita el hombre tiene entre las piernas donde se guardan esas dos pelotitas que se le da así te quedan encogidos sí 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 Patricia P ¿por qué motivo se pone el hombre votos en concreto hombre aquí pone la imagen de Cristiano Ronaldo no sabemos si él se lo hace o no no sabemos si lo patrocina o no pero por ejemplo el hombre se pone el votos en la bolsa escotal porque lo que hace es que se descuelgue de los años hace así para arriba y entonces al encogerse la bolsita el pito se ve más grande pero si te pasa si eres un buen especialista y te pasa poniéndole votos consigue el efecto contrario eso se relaja y se descuelgan hasta medio muslo por ejemplo parece un carnero con los huevos colgando por mitad de la pata y los huevines acaban por la rodilla no los huevines se han suelto a la bolsa a los huevines no les pinchas si le pinchas a los huevines se queda dormido el pájaro y tontero se queda relajado ya no levanta más la cabeza en seis meses o un año imagínate tú se equivoca y pincha al otro lado y se queda el pájaro muerto y el voto es para relajar para dejar el nervio muerto hay pura amenaza de muerte en su distorsión sí pía pero todo esto sí la verdad tengo mis dudas pero bueno la verdad no tengo mis mira por aquí están este no es Ana Cotilla es el amigo de Ana Cotilla y todavía cuando estoy subiendo vídeos cuando estoy subiendo vídeos que si me estoy lucrando sí te has lucrado te has lucrado te has lucrado la entrevista con los dos hijos no has parado de subir vídeos del santuario la entrevista con los dos hijos y con Fran hubieran sido mías hasta estando aquí en Sevilla o sea no es porque no es porque haya ido a Tailandia es que lo dicen como si quisieran darle un tono tan turbio te has lucrado te has lucrado pero chico de verdad yo hubiera ganado mucho más dinero no habiendo ido evidentemente si hablamos de mi cuenta bancaria de mi finanza pues evidentemente yo gano más dinero quedándome aquí trabajando no yéndome una semana sin trabajar porque claro es una semana que aunque esté grabando en el santuario ya lo he explicado esto o sea en plan o sea que más o menos al final se haya terciado que se hayan hecho las entrevistas y se hayan hecho algunos vídeos que han tenido visitas y demás bueno pues más o menos a lo mejor me compensa el tiempo que no he estado trabajando los billetes y todas estas cosas ¿vale? o sea para quedarme más o menos bien normal como ¿sabes lo que te digo? pero no me ha salido un mes que tú digas este medio lo he triunfado ¿me entiendes? a ver si tú vas a Tailandia y grabas un canguro y tienes suerte y te coge el millón el vídeo tres millones de visitas estaría mal si tú vas a Tailandia y desapareces una semana de redes sociales y te dedicas solamente a ayudar a Frank está mal algo estás tramando en la oscuridad porque no te pronuncias mira lo que se ha escondido eso es para evitar hablar de la sentencia de la miare da igual da igual lo que tú hagas estés no estés hagas un vídeo no lo hagas da lo mismo te lo van a criticar absolutamente todo todo pero si de lo primero que se acordaron cuando salió Frank diciendo que tenía un problema con el santuario fue ¿cuánto le ibas a dar tú? y ya tenía yo el billete para caminar para allá y aunque tú no lo hubieses tenido Javi que ir a donde Frank fue un detalle para mí precioso y que demuestra lo buen amigo que eres pero que si tú no hubieses ido no te hace peor persona estás en la otra punta del mundo tienes que trabajar tienes una familia se hubiera entendido perfectamente pero es que daba igual da igual que tú te presentes en Tailandia lo haces con mala intención da lo mismo si no hubiera ido porque no he ido porque no he hecho nada si hubiera dado dinero porque hubiera blanqueado si hubiera no sé qué coño tío y le estás viendo pega a que haya cogido sin pensármelo y me haya ido a ayudar a mi amigo a la otra puta parte del mundo a un país que no es como este es otro continente con todo lo que conlleva o sea que es Asia o sea que es Asia y el culo de Asia o sea que no es decir que me fuera a Barcelona a darle una sorpresa a un colega es como a ver que te has ido a Tailandia a las afuera frontera con Birmania vale o sea cuidado cuidado donde me fui una semana sin trabajar dice la otra ¿cuánto dinero vas a donar Javi? pues mire Marisa a ver si te parece poco que estar una semana haciendo directo en Tailandia vale con todo lo que conlleva es que la gente es tonta es lo que te digo o sea pagas el billete de avión hasta Tailandia te dejas tus vacaciones que ya imagínate dejas tu trabajo tu casa tu familia te plantas allí Fran que hay que hacer porque tú no ibas allí con unas ideas ni nada tú te fuiste a lo que haga falta Fran a conseguir el dinero que te hace falta a ti pero te vuelven a preguntar ¿cuánto vas a donar? ¿eh? ¿cuánto? la gente es tonta y va con ¿sabes? o sea que yo grabe allí hombre evidentemente claro pero es como si me pegue una semana en imagínate Londres yo que sé un sitio especial un sitio diferente no sé qué otro sitio ponerte en comparación con el santuario pero evidentemente tú estás ahí y graba ay mira viene el canguro ay mira viene esto ay mira me han puesto unas arañas evidentemente tú grabas y lo subes a YouTube oye que hubiera tenido 20.000 visitas que hubiera tenido 100 que tienen 200.000 ¿vale? las entrevistas a los hijos y a Fran pero eso hubiera sido estando yo en Tailandia o estando yo en Yugoslavia o sea Fran no habla con los medios Fran solamente habla conmigo es más como YouTuber como profesional del medio yo creo que tú hubieses preferido estar en España ¿por qué? porque te las preparas mejor porque mejor el sonido porque mejor todo ¿me explico? o sea desde el punto de vista egoísta lucrativo hubiese sido mucho mejor que tú estuvieses en España sin embargo las hiciste allí porque surgió allí porque se te ofreció allí y ya está pero que aquí te lo hubieran ofrecido igual esas entrevistas eran mías igualmente están viajando y sin viajar esas entrevistas las hace o sea Fran no habla con los medios Fran habla aquí y cuando le pasó el problema vino aquí cuando le pasó cuando le preguntaban por lo de Daniel Sancho habla aquí o sea Fran no va a otro lado y eso lo ha dicho él por activa y por pasiva que no lo llamen los medios que él solamente viene conmigo entonces ¿dónde van a hablar los hijos? ¿con quién tiene confianza Pabla? ¿dónde van a ir a un sitio que se sientan cómodos? pues conmigo ¿dónde su padre? claro ¿dónde su padre? no porque yo haya viajado a Tailandia tal claro eso hubiera sido así ahora independientemente de eso mi aportación y mi ayuda pues hombre yo creo que no necesito de explicaciones de eso 12.000 espectadores como decía la tonta Ana Cotillado todavía ¿y qué quieres que tenga poco? a veces tú van siempre con envidia van siempre con el toque de la envidia y de que tú no ganes nada pero si tú tuvieras pocos espectadores las mofas serían fíjate le ha salido mal lo de Tailandia se pensaba él que iba a tener mucha gente pero no tiene nadie totalmente hubiera sido eso pero además aparte oye pues mira pues si de repente los videitos que me he sacado pues más que nada quieras que no coño compensa un poco aunque no del todo el mes que quieras que no me he quitado de trabajar por aquí me he quitado de trabajar por allá ¿sabes? los gastos que he tenido coño pues quieras que no me los recompone un poco sí la verdad seguramente hubiera ganado mucho más si me hubiera quedado en mi casa ¿vale? pero bueno por lo menos más o menos compensado y pues mira me ha salido más o menos bien que he podido ir y he podido no notarlo mucho en mi casa ¿no? que no sé y el viaje a Tailandia no vale 20.000 euros mi viaje a Tailandia se te van 2.000 pavos tranquilamente no más que tranquilísimamente 2.000 pavos se te van yo no sé yo no sé si te se cree que eso es irta chipiona la criatura yo creo que el billete fue como 1.500 le sacas el seguro vas comiendo por el camino vas no sé qué ¿sabes? los 2.000 no hay quien te lo quite el tono con el que lo dice ¿tos has visto la autosuficiencia con la que habla como diciendo fíjate todo el sasca que te acabo de dar ¿eh Javi Oliveira? no 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 que el billete pero ¿quién ha dicho que no ha ganado? pero si eso lo estáis especulando todos vosotros Jai no ha llegado a España diciendo pues mira señores os voy a dar el resultado de mis cuentas de esta semana ¿vale? venga porque yo voy ahora a decir os voy a enseñar mi YouTube Studio para que todo el mundo vea lo que yo gano y dejo de ganar que no me importa tampoco decirlo o sea que si yo enseñara no te importa porque es poco elegante pero si yo lo enseñara al YouTube Studio no he ganado más de lo que gano cualquier otro mes ¿me entiendes? o sea incluso menos ¿y si lo hubieras ganado? ¿qué culpa tienes tú? o sea voy al punto si me hubiera sobrado si hubiera sido una barbaridad de dinero y me hubiera sobrado mucho pues cogería y haría otra cosa que sirviera para el santuario yo que sé por ejemplo pero no es el caso o sea es más o menos bueno sí ha podido compensar el bajón de quitarme de trabajar durante una semana o sea es que esta gente lo que no entienden es que para mí un día sin trabajar es mucho dinero que ya no es pues mi madre me dijo ¿por qué no coges el dinero del billete y se lo das y acaba antes y pones eso tú y digo pues porque yo creo que aporto mucho más yendo allí implicándome ¿no? y la gente va a ver que yo me implico entonces si yo me implico pues los seguidores míos se van a implicar van a suscribir van a regalar las suscripciones lo veo yo más no sé yo creo que es más en el contenido de toda la semana ¿no? de hacer un directo de cinco días no sé yo creo que salió bien la verdad no creo que fuera mal perdedores ¿vale? y habéis tenido tan poco éxito en la puta vida que os creéis que porque yo suba cuatro vídeos con 500 mil visitas me sale más rentable que haberme quedado en mi casa con mi mujer y con mis hijos que me fui por el camino llorando por separarse de ellos ¿vale? porque mi amigo me necesitaba y os creéis que más porque su amigo lo necesitaba su amigo lo necesitaba que estaba su amigo ingresando al hospital muriéndose que si no va este muchacho no se toma la primera papilla sí, bueno, claro, pía que todas esas cosas desenmascaran a toda esta gente no te altere no te altere que mira el concepto de amistad que tiene él no te altere es que no te entiendo ahora haciéndose la víctima pobrecito de mí te dejo mi familia a tirar ahí a ayudar a un amigo porque me he ido a, no sé a Cuenca, Cuenca, Valladolid aquí a la vuelta de la esquina a ayudar a un amigo pues poco fuiste al País Vasco a ayudar a tu amiga cuando estaba mal esa no tenía problema cuando se retiró el verano pasado porque tenía tuvo problemas que no sabemos que yo no lo sé pero sé que estuvo apartado por problemas que tuvo porque no se encontraba bien no vi que te diera pata en el culo para subir al País Vasco a ver qué le pasaba a tu amiga tuvo que darte ya la sorpresa bajando a Sevilla qué sucio es qué tontería de comparación y muy sucia Javi pero aparte fíjate que dice ella bajó a Sevilla para qué quieres que lo suba no, pero está tontería que ella si es tu amiga y tú no eres amigo de ella porque cuando se supone que ella te pudo necesitar que eso lo está dando él por hecho ¿vale? se lo está sacando él de la manga que ella te pudiera necesitar allí en persona tú le fallaste y ya está y se queda dicho y estos son sus directos que encima ni la reconociste no anda huevo es que ese vídeo lo tenemos ya un poquito grabado en la mente un santo palo mirándola como diciendo ¿qué coño es esta? a nadie le puede decir a Javi que aunque la mona se viste a esa edad no sé mona se queda no, eso da igual ese ve guapo pero con su amiga cuando estuvo tan mal supongo es que si te vas dando cuenta con la envidia y con el odio que van criticando todo si voy a Tailandia bajate grande si tengo una camiseta rosa que es fea la camiseta mira el peinado que se ha hecho se ve guapo mira, mira, mira se ha hecho la ceja que asco de ceja que ahí cuando dice lo de que no la reconociste es porque dijo el otro día que Alasne es tan fea sin filtros que tú no sabías quién era ah, que no la reconocí que no me la esperaba no será si tú estás en Sevilla no te esperas una amiga del país vasco la verdad efectivamente no una persona yo ahora mismo seguramente claro, yo ahora mismo seguramente imagínate que me encuentro a Karim en el Carrefour lo último que se me pasa por la cabeza es que es Karim o sea, ¿te imaginas? ¿te imaginas que estás comprando los yogures ahí en el Carrefour ahí en San Pablo en el polígono de San Pablo y en un pasillo del Carrefour te encuentras a Karim y te dice ¿qué pasa? ¿le me ha dado un beso? ¿qué onda güey? ¿qué onda güey? ¿tú la vas a reconocer? no, te quedarías en blanco como diciendo hostia, la Karim claro, te cuesta a tu cerebro le cuesta a unos segundos reconocer que es la persona que llevas tanto tiempo que es tu amiga a ver, ahí sin esperártelo a la puerta del hotel coño, me voy a esperar a las necerías porque el motivo será por eso habiendo hecho un directo con ella a la noche antes hasta las 2 de la mañana la sorpresa fue chula le ven malo todo hasta la sorpresa esa la ven mal todo, todo le ven lo malo todo, todo, todo criticaron el físico de Alasne habían venido ella había venido para poner una denuncia conjunta con yo no sé quién aquí a Sevilla bueno, dijeron tantas barbaridades de esa visita qué pena vivir en verdad me dan pena o sea, qué pena vivir así qué pena ser cualquiera de estos la Tania, las de Troya la Pepa qué pena vivir así día tras día viviendo con sufrir de no poder tener lo que envidias y tener envidia ni siquiera pues si sabes lo que te digo pues tú te puedes decir hostia, ojalá yo tuviera el dinero que tiene Cristiano Ronaldo pero no lo vas a unir claro, nosotros no, hostia tío no vea cuando estábamos mirando sus números yo no te he escuchado a ti decir pero esos números seguro que son bots o yo decir pero esto es para dos días después seguro que no sube más comentarios envidiosos ¿sabes? comentarios que tú denotas una envidia yo claro que me da envidia que tenga Cristiano Ronaldo 22 millones o ya lo quisiera yo para mí pero que yo no quiero sus 22 millones quiero los míos claro y ellos quieren lo tuyo que tú no lo tengas da igual aunque tú no lo tengas o sea, ellos no quieren lo mío tenerlo ellos pero por lo menos que no lo tenga yo que les mata esa es la envidia mala a la conclusión que ha llegado que tú no hacías falta que fueras a ayudar a Fran porque no te necesitaba porque no se estaba muriendo ni te necesitaba para tomarse una papilla o no sé qué ha dicho y sin embargo Alasne te necesitaba pero tú si Alasne es fea dice si Alasne es fea entonces en qué lugar quedan los de banda que no sea si Alasne es fea primero que Alasne no utiliza filtro porque yo utilizo el mismo programa que ella y me acuerdo una vez que estuvimos toqueteando el filtro que te da el Instagram oye el Instagram perdón el coño este el stringer y se nota una putísima barbaridad te dejaba canajín y nos estuvimos riendo las dos eso para empezar y para terminar yo he visto la cara Alasne en persona y es exactamente igual que en cámara igual ella no es de mucho maquillarse de mucho que cambie mucho me entiendes muy natural como en cámara igual no cambia mucho no cambia mucho pues perdona pero lo primero que hice cuando estuve en Asturias que era otra comunidad autónoma fue irme a dos o tres horas al País Bajo que está de coche para aprovechar que no estaba tan lejos como cuando estuve en Sevilla y echar el día con ellos o solarte además me gustaría saber las veces que te llamo por teléfono cuando estaba mal o estaba muy ocupado pero para ir a... Estás rizando el rizo ya no es que no vaya a verla es que ni siquiera la llamaste y te acuerdas de cuando me llamaste a mí para insultarla bueno eso no lo sabe el Troya Troya de verdad que patético eres eres el más patético que yo he visto que se ha puesto delante de una cámara de YouTube eres mala gente tío eres un quina sabes estás ahí hablando de la amistad de dos personas intentando meter mierda cuando no puedes con tu propia asistencia porque el que miente mierda con los que dicen que son sus amigos eres tú esto es lo que a ti te gustaría que los demás hicieran con sus amigos no el que hace eso con sus amigos eres tú que te dedicas a contar sus intimidades a llamar a sus familiares y a todo lo demás tú la gente ha donado a los más grandes yo puedo tener necesidad de despido y a mí no me da nadie un duro cuatro pero porque tú eres malo y Frank es bueno o sea ¿cómo te vas a comparar tú con Frank? claro que a ti claro que tú vas a tener necesidad y no te van a dar un duro porque se va a creer la gente que te lo gastan en gominolas y no van a confiar en ti porque si sois gente mentirosa que engañáis que os tapáis que de repente os descubrí o no sé qué no sé cuánto claro a ti la gente no te va a dar un duro pero eso está clarísimo pero como no le volverían a dar un duro a la Pepa que pidió para el cáncer y se le olvidó en seis meses ¿sabes? o sea la próxima vez que a la Pepa se le ocurra pedir dinero para una causa o que le haga falta una causa pues la gente no se lo va a creer claro pero eso es lo que habéis cosechado sois lo que pero a ver en realidad no es que seáis lo que habéis cosechado en realidad es que a veces se les ve se les ve completamente o sea tú cuando ves que alguien viene y te... no voy a poner ese ejemplo vamos a ahorrárnoslo pero para para otras cosas sí la gente se vuelve claro esa es buena no había caído en ello pero para ver a esa amiga del alma esa que tira a los pies de los caballos cuando aparece Dala y deja que éste la humille para eso en el viaje para ir a Tailandia sí ¿cuál ha sido el comentario? que Dala la humilla no a ver lo tenías que haber metido en el contrato de confidencialidad ¿sabes? que no solamente te llevaras tú bien sino que todo tu entorno se tiene que llevar bien con el Dala yo no sé como tú le permites que Alasne esté en contra de algunas opiniones del Dala no lo entiendo Javi te va a costar un disgusto eso con el otro Javi el verano de Marra el verano pasado se recorrió Portugal de Surano se fue a Dineda en París supongo que el que sería Dineda en París porque el otro lado el de Orlando no creo y su amiga estaba mal no hizo escala en ningún momento en el Paiva y yo soy su amiga y le viene a patar en el culo que este tío sale volando sale de mi vida pero así fuera entendí el punto o sea ha enumerado como todos los viajes que hago al cabo del año y que no has ido a ver a Alasne no fuiste a ver a Alasne con lo que ella te necesitaba que dice él que ella te necesitaba pero mientras que yo que es lo más gracioso mientras yo estaba en Disneylandia en cualquier momento que él David vale es atemporal Alasne te necesitaba pero es que estos son sus directos él siente una base falsa Alasne necesitaba a Javi y entonces claro a partir de ahí ya empieza a ir a relatar vale que hay que ver que mal amigo eres tú porque claro como lo vas relatando viajes que son ciertos la gente va atando cabos y dice es verdad pobrecita Alasne que mal amigo de Javi es una es una marujilla mala total total porque está sentando un precedente claro es que él paste de una base que es falsa que ni siquiera conoce Alasne necesitaba a Javi y tú que coño sabes